Elio te está peleando de nuevo Veamos, sé que últimamente no le he dado muy bien a la bola Podrían mandarle al norte No es Canadá O al oeste No me digas que es Cleveland Pero las apuestas apuntan a que va a ir al este Recibimos la llamada de un empresario Al extremo oriente No entra en mis planes sin a jugar al Japón Bienvenido a Japón, Mr. Baseball ¿Quieres saber qué piensas de nuestro país? El aeropuerto es muy bonito Y hay mucha gente menuda caminando y hablando muy deprisa ¿Se ha acostado con Madonna? ¿Pero qué hace? Entra No somos atletas, somos jugadores de béisbol ¡Cazos, sí, motos, es un béisbol! Esto es de Lobos Este es su entrenador Dice que debe afeitar bigote Me contrató con este peso Él está aprendiendo sus costumbres ¿Alguno va a decirme cómo tengo que cagar? ¡Eh, Max! Necesito que alguien me diga cómo tengo que cagar Se pondrá el dolor después de dos temporadas No pienso estar aquí tanto tiempo Ellos están aprendiendo las TEL Vestidos ya Siempre gastando bromas Manos arriba relajadas y dan la vuelta entera El béisbol es un juego Y los juegos deben ser divertidos No se ofenda Yo no como cebo Tenemos negocios que discutir A mí siempre me ha gustado más La ducha no te fastidia En cualquier idioma Es una nueva experiencia Bueno, te aseguro que yo ya me estoy divirtiendo mucho ¡Sí, sí, sí! Bonito discurso, entrenador Me ha puesto la carne de gallina ¡Dame un poco de fuego! ¡Dame un poco de capical! ¡Dame un poco de bansai! ¡Me lo despertás! ¡Cómo se ve! ¡Fantás, fantástico! ¡No puedo creerlo! Aquí tienen Coleccionenlas Y no se sienten en mi cara